En este video vamos a armar la PC Gamer más barata del mundo, la cual tendrá componentes de excelente calidad, será una computadora que nos servirá para los próximos años y más importante, podremos jugar a 144 FPS por un precio muy bajo. Así que mira el video completo, porque en serio esta PC no la encontrarás en ninguna otra parte. Vamos a empezar con lo más importante de la computadora, el procesador. Aquí usaremos uno que no está conocido pero es una bestia completamente, hablo del Ryzen 5 4600G, un CPU con gráficos integrados. Y si, de entrada puedes pensar, ¿por qué mejor no elegiste un 5600G? Muy simple, porque estos dos rinden prácticamente igual en videojuegos, la diferencia no se nota prácticamente, pero lo que si se nota es su precio. Debido a que el 4600G llega a ser unos 20 o 30 dólares más económico teniendo prácticamente lo mismo, 6 núcleos, 12 hilos y un performance increíble no solo en juegos, sino también en tareas de productividad como edición de video, renderizados o incluso al hacer streaming. Ya hablando de su respectiva placa madre, elegimos una de las mejores opciones para este CPU, la 520M-Pro de MSI, que será perfecta para el tipo de ensamble que haremos, debido a que contamos con lo necesario, pudiendo agregar un SSD M.2, dos módulos de memoria RAM, contamos con puertos suficientes para conectar todo lo que queramos, y lo mejor es que es por un precio muy bajo, pero de eso hablaremos más tarde. En el tema de la memoria RAM, como ya se los he explicado un par de veces, es necesario usar dos módulos, porque estamos usando una APU, más concretamente la Vega 7 de AMD, la cual necesita que la memoria esté en dual channel para exprimir al máximo al 4600G y lograr miles de FPS. En este caso usaremos 16 GB de RAM a 3200 MHz de la marca Timetech, más concretamente el modelo Pinnacle con Duik. Sí, tal vez no conozcas para nada estas memorias, y puedes llegar a desconfiar. Pero nada hay que preocuparse, son unas excelentes memorias, las he probado por algunas semanas y no me han dado ningún problema. Además pues sí, no tienen RGB, pero su diseño es bastante elegante y le da un buen toque a nuestra PC. ¿Qué buena onda? Si recuerdan que les dije que la placa madre tiene la posibilidad de agregar un SSD en V&M? Pues como no somos pendejos, vamos a aprovechar eso, y agregaremos el Crucial P3 de 500 GB. Una cantidad decente de espacio, además este mismo SSD tiene velocidades bastante decentes, que nos permitirá abrir sistema operativo, juegos y programas muy rápido. Espera, antes de continuar te pido que te suscribas y sigas mirando el video, porque lo que verás a continuación te va a encantar. Claramente no queremos que nuestra PC explote en cualquier momento, por ende elegí una fuente de poder muy decente, la cual es la Thermaltake Smart de 500W 80 Plus. Esta misma le dará seguridad a nuestros componentes, y a la hora de querer agregar más almacenamiento o incluso una tarjeta gráfica, no lo permitirá sin ningún tipo de problema, tiene watts suficientes. Como dicen los españoles, van a flipar en colores con el pedazo de gabinete que elegí, el cual fue el GAMS DIAZ ATX Mi Tower. Una caja que realmente es muy bonita, contando con 4 ventiladores en total, 3 en la delantera y 1 atrás, lo cual le permitirá tener un buen flujo de aire a este PC. No se imaginan como anda fresquita todo el tiempo. Además como punto a favor tiene RGB y varias combinaciones de colores que podemos cambiar desde el botón donde se encuentran las USBs. Y para que se emocionen aún más, les voy a enseñar el increíble rendimiento con el que cuenta esta PC Gamer. Pero antes de mostrarte esto, te informo que hace poco abrí una tienda de computadoras gamers, donde podrás encontrar esta en concreto, así que te dejaré el link en la descripción por si te interesa. Ahora sí vamos con el performance que puede dar esta chiquitina. Empecé de la manera más clásica y común de mi canal, probando Fortnite, y de hecho quedé bastante satisfecho, porque tenemos entre 120 a máximo 170 FPS en modo rendimiento. No sufrimos de tirones ni congelamientos de pantalla y de ninguna de esas mamadas que interfiera con nuestra jugabilidad. Y lo cierto es que al tener esta cantidad de frames, fácilmente podemos aprovechar un monitor de 144 Hz sin problema. Ya por parte de otro título competitivo, como sería CSGO 2.0 en gráficos bajos 1080p, seguimos teniendo un buen desempeño, entre 100 a 140 FPS. Pero de media normalmente nos encontramos entre 100 o 90 FPS, lo cual es un rendimiento decente teniendo en cuenta que este CSGO consume más recursos que antes. Ya intentando correr juegos más pesaditos como sería Control en gráficos bajos pero en 1080p, que igual se sigue viendo muy bien el juego, tenemos un excelente rendimiento para hacer un título AAA. Estamos entre los 55 a 70 FPS. La experiencia al jugar Control es completamente placentera. Se disfruta un montón. Pero lo que más ganas tenía de probar en esta computadora era el Warzone. En un momento creí que no iba a correr, pero gracias a Dios que me equivoqué. Porque logramos tener entre 50 a 62 FPS, que para hacer un título de este estilo es un muy buen rendimiento. Agregando que en ningún momento hubo problemas al cargar las texturas. Siempre se vieron de la mejor forma posible. No como en ciertas consolas o PCs que usan un HD y el juego se ve plastilina. Eso sí, lastimosamente soy muy malo en Warzone y por eso me mataron tantas veces. No es que sea culpa de la PC. Como logramos apreciar, esta computadora da un buen rendimiento teniendo en cuenta que es para iniciar en el mundo del gaming. Porque la mayoría de títulos competitivos como sería CSGO, Fortnite o Rocket League los correrá a más de 100 FPS sin problema. Lo que será perfecto, como mencioné antes, para comprar también un monitor de altas tasas de refresco. Y no hay que dejar de lado que los juegos AAA los podrá correr muy bien siempre y cuando sea en gráficos bajos. Porque en sí, esta computadora no está destinada al 100% a juegos AAA. No, se enfoca más en el tipo de esports y juegos livianos. Hablando del tema, el streaming da un buen desempeño, pudiendo agregar alertas, cámaras y pues en sí el juego. Pero como mencioné antes, si vas a ser directo con este CPU, lo mejor sería juegos livianos o simplemente just sharing. Pero recuerden que este 4600G es muy potente. Por ende, podremos colocarle una buena tarjeta gráfica en un futuro, como una RX 6600, que créeme que fácilmente te duplicará o te duplicará el rendimiento en juegos. Y si eres más arriesgado, una RTX 4060 también es una gran opción. Pero ya con este CPU hace un poquito de cuello de botella. Pero eso ya te lo dejo a decisión tuya. Y sé que muchos en este punto del video se pueden preguntar cuál es el precio. Pues esta misma computadora cuesta menos de 400 dólares, alrededor de 390, lo cual es un gran precio. Y como dije antes, si quieres una PC así, puedes visitar mi tienda y comprarla sin ningún tipo de problema. Solo recuerda que por ahora solo podemos hacer envíos a Colombia. Apenas estamos empezando. Link en la descripción. Pero dime, ¿qué te pareció esta PC Gamer de gama de entrada? ¿Te convenció?